Nos vamos ahora a Bogotá, a Colombia, donde se encuentra mi próxima invitada. Ella fue mi productora de radio durante muchísimos años. De hecho, estoy consciente de que puede haber sido la razón por la cual los programas que estaba haciendo tenían tanto éxito. Por lo riguroso de su trabajo, por el talento que tiene. Hoy día es una actriz maravillosamente cotizada en Hispanoamérica, en Latinoamérica, en el mundo de las novelas, del teatro, del cine. Bienvenida, Juliette Pardau. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás, Juliette? Mira la presentación que te acabo de dar y creo que me quedé corto, Juliette. Eso veo, eso veo. Dije, ¿y será que Luis se acuerda de mí? Yo creo que me olvidó. Pero mire usted cómo está hablando su merced. Ay, ay, ¿está hablando así? No. Está hablando totalmente así su merced. ¿A lo bien? No. ¿Cómo estás, Juliette? Yo me quedé sin identidad, ya te lo dije en el último programa al que fui. En Venezuela, que sueno colombiana, en Colombia que sueno venezolana. Entonces ya, nos queda ahí en el medio. Claro, claro. Tú tienes que hacer como sentimiento muerte, como los amigos invisibles que se crean un propio género, un género propio. Yo hablo Juliette. Mi idioma es Juliette. Exacto. O por lo menos un dialecto. Si no llega a ser idioma, dialecto. ¿En qué ciudad vives? En Juliette. En Juliette. Bienvenida al mundo de Juliette. Mira, Juliette, ¿cómo te va con la cuarentena? ¿Cómo están las cosas en Bogotá y en Colombia? Bueno, aquí la cuarentena está fuerte. Quiero decir, han sido bien rigurosos. Hay comparendos para las personas que no cumplan, digamos, y que salgan de la casa si no están dentro de las excepciones. Ya se han reactivado algunos sectores, como creo que construcción y manufactura. Ajá. Y algo así. Ay, guau, pero qué comentario complementario tan al detalle. Es como si hubiéramos puesto el noticiero caracol. Ya se han reactivado unos sectores. Mira, con bolígrafo y todo. Con bolígrafo y todo. Se reactivó el sector textil. No, 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 en serio. Yo no veo noticieros sino una vez a la semana. ¿Cómo tú sabes que se reactivó el sector textil? Porque lo vi en algún momento que vi el noticiero. Ajá. Pero trato de no verlo todos los días. Para no entrar en pánico. Y ya empiezan a salir. Obviamente empiezan a pasar cosas de esas muy pintorescas de nosotros por este lado del mundo. El viernes pasado hubo un día sin IVA. Para ayudar un poco a reactivar la economía. Y la gente salió estilo Black Friday en Miami a comprar televisores, neveras, cosas, aglomerarse y todo esto. Entonces, bueno. Hay un tema ahí desde el viernes. Vamos a ver en 15 días cuánta gente resultó. Claro. Allá, allá. En Colombia. En Colombia es como es acá en los Estados Unidos que puedes devolver los productos. ¿Los puedes devolver? Yo creo que no. O sea, yo creo que los tendrías que cambiar por otra cosa, pues. Pero que te devuelvan el dinero, no. Claro, oye, porque eso es una trampa inmensa, la de un día sin IVA. Sí, y además, tiene sentido si lo haces en compras por internet. Mira, como decimos en el mundo de Juliette, eso es una ñoemadrada. Exacto. Falce. Falce. Eso es una ñoemadrada. ¿Añadrada? ¿Añadrada? Mira, Juliette, yo no sé si tú has visto a alguien. A ver, porque escuchamos mucho del tema de la cuarentena y las restricciones y las prohibiciones. Pero tú sabes de alguien que lo hayan metido preso, se lo hayan llevado detenido por haber estado, por violar la cuarentena. No, sé de alguien que le pusieron una multa. Una amiga salió en su carro, no está dentro de las excepciones, porque tú puedes ir a la farmacia, puedes ir al banco, puedes ir al supermercado cercano a tu casa, no es que te vas a ir al otro pueblo, al supermercado. Y nada, ella iba a hacer una diligencia a ver si podía y su multa con toda razón. O sea... Claro, claro. ¿Y es una multa que duele o es una multa que tú dices, bueno, no importa, ya yo pago mi multa? No, sí duele, sí duele porque es un salario mínimo. O sea, alcanza a ser 300 dólares por ahí. Ah, guau, ese es el salario mínimo ya. ¿300 dólares? Sí. En Venezuela son como 6, tú sabías eso, ¿no? 5, 6. Sí, sí, yo sé. No sé por qué me río, creo que es risa nerviosa, pero sí. Qué bueno que aclaraste, porque te iba a decir, estás muy cerquita de... Juliet. Mira, Juliet. Juliet, te ríe para no llorar. Esta parte la vamos a cortar por si acaso, por tu seguridad. Mira. Porfa, sí. ¿Tú recuerdas exactamente cuánto tiempo trabajamos tú y yo juntos en la radio? Cinco años. Cinco años. ¿Cómo recuerdas tú estos cinco años, Juliet, de radio? Sí. En producción, porque luego pasaste frente al micrófono y esa fue otra etapa muy bonita en tu carrera. Yo lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Creo que fue mi época más feliz, de hecho, en Venezuela. Porque me sentía, o sea, sentía que estaba realizada, digamos. O sea, evidentemente estaba estudiando y era el caos de la universidad y no tenía tiempo para nada. Pero era feliz de no tener tiempo para nada. Y, pues, cuando uno hace lo que le gusta, al que le gusta le sabe, como dicen. O sea, no, no... Como dicen aquí en Yulierlandia. Yo era muy feliz, la verdad, en la radio. Fui muy, muy feliz. Teníamos mucho trabajo de producción. Había un nivel de exigencia. No sé si te acuerdas. Pero nos lo gozábamos mucho y pedíamos tiempo extra y vivíamos detrás de Ricarty. En ese momento también llegó Delia. Yo estuve como sola contigo como dos años. Y después ya llegó Delia, que también fue una gran compañera. Claro, fue productora del programa también. Claro, lo disfrutamos muchísimo. Yulierdera, productora del programa que hacíamos en La Mega, en Caracas, Venezuela. Ahora te consulto. Algo de lo que adoleciste por, probablemente, ese carácter indómito del tirano. O sea, yo, pues... ¿Te has visto en algún momento en tu carrera ahora, ya en tu vida independiente como tú, como productora, como actriz? Oye, replicando algo que en algún momento yo exigía a mis productores. Que tú digas, wow, mira, ahora me acuerdo cuando lo hice tal cosa. Bueno, lo de preparar todo. Cuando alguien me dice, no, es que no me dio tiempo, es que... Mira, aprendí a decir, no me digas lo que se puede hacer, porque yo lo sé. Y recuerdo que tú nos decías eso, cuando de pronto algo faltaba, o ocurría algún contratiempo. O sea, tú nos decías, esto se pudo resolver. Y por más excusa que tratábamos de ponerte, tú dices, no me digan, porque yo lo hice y yo sé que se puede hacer. Entonces ya he estado del otro lado. Y me da risa porque incluso lo digo con el mismo tono y todo, digo... Pero no, mira que es como con los papás. Las cosas que en algún momento mi mamá me decía que yo no entendía, pero ni medio. O sea, me parecía que lo estaba haciendo, qué sé yo, por castrar mis libertades. Y ahora lo entiendo y digo, ah, claro, si yo tuviera una hija, haría lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Todos vamos para allá, todos vamos para allá. Exactamente. Mira, Yulia... Ahora entiendo todo eso, cuando seas grande me vas a entender. Claro. Y esa sensación de plenitud que estabas compartiendo con nosotros, que vivías haciendo ese programa que teníamos en las mañanas, trasladada ahora a tu carrera como actriz allá en Colombia, ¿en qué momento recuerdas haber sentido algo similar? O sea, ¿en cuáles de tus papeles? ¿en cuáles de tus trabajos? Este podría ser el momento más bonito que he vivido aquí en Colombia. Yo tengo seis años, sí, seis años cumplí ahorita en abril. Y tengo la fortuna de decir que trabajé desde el día que llegué. O sea, no puedo decir para nada que sentí que me desplazaron o que no me dieron las oportunidades. O sea, yo siempre trabajé, pero no había tenido la oportunidad de que el rol que yo interpreto le llegara a la gente tanto. Entonces, había estado en proyectos exitosos, pero yo pues no era la protagonista, o de pronto el personaje entraba y salía, estaba 10 capítulos, 20 capítulos y ya. Y ahorita ha sido muy bonito porque además recibo ese feedback de la gente. Digamos que uno no lo hace por eso, pero eso marca la diferencia. O sea, y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con este proyecto? Entre este proyecto, mejor dicho, y los demás. El proyecto actual se llama Pa' Quererte, ¿es Pa' Quererte? Sí, Pa' Quererte. Es una historia que habla de la paternidad desde cuatro puntos de vista. O sea, son cuatro historias de cuatro hombres. Y yo estoy en el universo del personaje que se llama Mauricio, que es el hombre que no quería ser papá y le tocó, le apareció una hija. Entonces, creo que como además se aborda la paternidad de forma cruda, o sea, no solamente el lado lindo de ser papá y que los hijos son una bendición y todo este cuento, sino que se aborda como con los conflictos de, oye, si yo no quería ser papá, ¿qué? Y este hombre lo dice y lo dice abiertamente. Entonces, la gente lo ha recibido muy bien porque creo que verbaliza lo que mucha gente piensa y no se atreve a decir. ¿Y tu personaje qué pieza ocupa en este rompecabezas? Ella es la mejor amiga de este hombre. Cuando aparece la niña, él se quiebra, o sea, quiebra su empresa, quiebra todo el éxito que tenía, desaparece. Y a él le toca pedirle a esta amiga asilo en su casa para poder pasar esta mala situación con la niña que le llegó además. Entonces, empiezan a vivir los tres y obviamente surge ahí una historia de amor y todo el cuento. Porque ella se convierte como en la madrastra de la niña. La mamá de la niña se va a Australia. Toda una historia de amor y dolor. Y esta es la pieza que ayuda como a juntar el rompecabezas. Yuria, ¿tú sientes que estos tiempos, a ver, que estamos viviendo ahora, la era digital, están siendo integrados efectivamente en las historias de las novelas, por ejemplo, en Pa' Quererte? Sí, sí, hay muchas videollamadas en Pa' Quererte, por ejemplo. Con esto de que la mamá de la niña se va a Australia, entonces la niña está permanentemente en contacto con ella a través de videollamadas. Ahorita mismo con el cuento de la pandemia, tocó hacer, nosotros estábamos en plenas grabaciones y teníamos solamente como 15 capítulos cuando esto empezó. Obviamente no alcanzaba y el canal decidió parar la transmisión al aire. La repitieron y también nos consumimos los, íbamos como por el capítulo 57, la verdad no teníamos tanto tiempo al aire. Entonces se repitió, ya se acabó también y el canal decidió hacer una versión digital que se llama Pa' Quererte en Casa y es los personajes que has de cuenta que están en la misma casa supuestamente porque vivían juntos cuando la historia paró, pero se hacen obviamente en tamaños individuales. Ah, wow, pero es como una historia paralela a la novela. Sí, sí, sí. Está súper interesante. Sí, como si a los personajes los agarró la pandemia de verdad. Wow, es como si hubieran estrenado Narcos en Netflix en estos días y pudiéramos ver Narcos en casa en paralelo. Exacto, algo así. Wow. Bien, ya estamos de vuelta. No te diría nada más aguanta. No, no, sí, sí, probablemente no. Especialmente el personaje de, ¿cómo se llama? De Pablo Escobar, pero... Sí, lo creo. No era muy casero. Aunque sería una sorpresota que apareciera de pronto Pablo Escobar via Zoom desde la selva. ¡Wow! Sería súper interesante. Acompañado por Elvis y Piegrande. Y Jimmy Henry chocando la guitarra. Muy bien, sí, 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 me parece. Bueno, yo voy a ir a desayunar un poco más de lo que comiste mañana. Juliette, háblame un poco. A ver, entonces, ¿estás de cuarentena? ¿Estás en tu casa? ¿Cómo has empleado este tiempo en el hogar? ¿Qué haces? ¿Te ha venido bien? ¿Te vuelve loca el encierro? ¿Cómo lo has asimilado? Las dos primeras semanas estuve como en negación. Yo dije, no es imposible que nos vayan a dejar aquí sin producir. O sea, esto en 15, 20 días ya tendrá solución. Y obviamente estaba en la actitud de que yo no puedo estar encerrada en la casa. Es que yo, no, imagínate, ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy a salir por las paredes. Pero después, cuando ya entendí como las dimensiones de lo que está pasando y entendí lo afortunada que soy de poder estar en mi casa, ya empecé a invertir el tiempo, hacer cuánto cursillo me encontré por ahí por internet. Adelantar lo que tenía pendiente de la novela, digo, a nivel de lectura, pues ya me puse al día, ya sé qué quiero hacer, ya tengo una visión macro de todo. Que muchas veces con el ritmo de grabación uno dice, no me dio tiempo de leerme todo lo que me quería leer, pues ya me puse al día. ¿Te acostumbraste a la mascarilla tapabocas? ¿Te acostumbraste a llevarla? Yo la verdad he salido una sola vez, en tres meses. Y sí, no me parece tan grave. O sea, no te provoca, porque hay gente que dice que le provoca así como asfixia, que no pueden respirar bien. Ah, no, yo uso uno que es muy cómodo, que es como de telita con un filtrico, que lo pedí por Amazon. Dije, bueno, algo hay que tener para cuando uno salga y que sea lo menos contaminante posible, porque también ahora, entonces, que los guantes, que los tapabocas están contaminando todo. Entonces, busqué la opción del tapabocas este, que no es tela, es como, no sé, o a mí, algo así. Y tiene un filtro, y perfecto, ese no molesta aquí, no me lo tengo que quitar. Me parece que igual en toda esta situación hay que ver como que no es tan grave finalmente lo que nos están pidiendo que hagamos. O sea, nuestros abuelos se quedaron en sus casas porque había una guerra. Afuera, a nosotros nos están pidiendo que cuídense de un virus, pónganse unos guantecitos, pónganse sus tapabocas. Realmente no es, no tiene las dimensiones en ese sentido. Evidentemente tiene otras dimensiones económicas, sociales, que sí son muy graves. La gente que se tiene que buscar al día a día a la calle, no tienen un colchón para soportar este encierro. Sí, por eso. Y por eso hay que ser muy cuidadosos cuando uno dice que qué desgracia quedarse en casa porque es que hay gente que realmente no puede. No solo porque ya sea que pertenece al sistema de salud y tiene que ir a su trabajo a entrar en contacto con personas que están contagiadas, sino por lo que dices. Hay gente que vive del día a día y tienes que decirle, quédate en casa, así como, oye, por favor, quédate en casa. No es tan fácil. Entonces hay que ser empáticos con eso. A nosotros lo que nos toca es ponerle unos guantes en tapabocas, pues no es tan grave. Es relativamente sencillo colaborar, colaborar, aportar un granito de arena que luego en colectivo pues suma mucho, significa mucho. Ahora, Juliet, en Bogotá también tuvieron problema para conseguir, por ejemplo, el papel higiénico. Sí. Sí. ¿Hay algo de lo que te hayas apertrechado? ¿Hay algo de lo que te hayas apertrechado en tu casa que digas, wow, como decimos en Venezuela, me fui de palo? Yo creería que granos. Como que pensé, si algo llegase a pasar y yo no puedo ir al mercado, ¿qué es lo que más rinde, digamos, para comer más días? Lentejas, carabotas, frijol rojo, o frijoles rojos. Ajá. ¿Qué más compré? Garbanzos. Ese tipo de cosas que uno dice, bueno, llegamos ahí y de verdad se vació la despensa, tengo eso y eso rinde, pues, para que yo coma un mes sin ningún problema. ¿Y cómo los preparas? Sí, eso fue lo único. Ni siquiera el dato de atún. ¿En cuántas formas distintas puedes preparar los frijoles como para que tengas esa alacena llena de ellos? No, sencillito. Yo no soy muy diestra en la cocina, Luis. Es todo de confesarlo. Creo que tengo otros talentos, pero ese no es uno. Y soy de las que no sé. O sea, tengo la nevera llena de cosas y si no me falta un ingrediente, ya me quedé colgada. Entonces, creo que me hubiese tocado ser recursiva y hacerlo en agua, con agua y sal, la verdad. Sí, me hubiese tocado esa situación. Tú eres de mi equipo, tú eres de mi equipo. Tú eres de mi equipo. Tú eres la que no debe tener problemas en desayunar, almorzar o cenar. Una bolsa de papitas fritas y un chocolate. Pero totalmente. O sea, en una época de mi vida desayunaba Donna y Toddy. Ahí está. Así. Listo, listo. ¿Y cuál es el problema? Somos jóvenes, estamos fuertes. Exacto. Mira, Julien. Él dice que el azúcar refinada no es buena. ¿Qué ha pasado con...? Finalmente salió... No recuerdo si estaban trabajando en otra película de Papita Manitos Tom. Eso quedó ahí. Tienen proyectos de hacer... Salió la dos. Salió la dos. Pero no hay proyecto de hacer otra. Sí, siempre ha sonado la idea como de hacer la tercera, pero es una idea que está sobre la mesa porque todos estamos ya por fuera. El 90% del elenco, uno vive en Panamá, el otro vive en Miami y así. Entonces ya a nivel de producción toca contemplar que a toda esa gente hay que llevarla. Muchos ya no tienen familia allá, entonces ya no tienen dónde quedarse allá. Tocaría pagarles un hospedaje. O sea, todo eso habrá que contemplarlo o hacerla afuera. Es otra idea que Luis Carlos tiene por ahí, que es como, bueno, contemos lo que está pasando con los venezolanos y contemos precisamente que el elenco se tiene que ir de Venezuela. Eso puede ser un enfoque de la historia. Ahí lo está evaluando, pero realmente hasta que esté escrita y ya sea un hecho, creo que todavía falta un poquito. ¿Y qué tal le fue la segunda en relación a la primera? Bien, en relación a lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento. O sea, ya el cine no era, no tenía la afluencia de público que tenía cuando se estrenó la primera. Lo que te digo, ya mucha gente se había ido, entonces digamos que la gente que la siguió desde la primera entrega ya no estaba. Entonces, la primera tuvo dos millones de espectadores y la segunda creo que alcanzó a llegar a uno. Que igual era bastante, lo que te digo. Claro, le tocaron proyectarla en unas circunstancias complicadas para el país. Totalmente. Y de hecho, los comentarios de Cines Unidos fueron muy positivos en el sentido de, oye, hacía rato no venía tanta gente al cine. Pero obviamente con respecto a la primera, pues no había punto de comparación. Fue quizás la mitad del público. Igual fue la más taquillera ese año, lo que te digo, pero es que la primera todavía se podía. Pero no fueron números iguales, claro. Son circunstancias totalmente distintas. Oye, y en función al tiempo que tienes ahora en tu casa, en medio de la cuarentena y toda esta historia, la pasión con que trabajaste para la radio, con que hiciste tú también radio, y la proliferación ahora de los podcasts, ¿no has pensado en emplear algo de tiempo, en comunicarte de esa forma, en grabar tu propio podcast? Sí, lo pensé en algún momento. Lo que pasa es que siento, tengo un conflicto en este momento con todo el contenido que hay, digamos. Creo que se está cayendo en un tema de abordar tópicos en los que la gente no tiene autoridad para hablar. Hay muchas chicas, o sea, ojo, yo respeto todo lo que hay. Creo que hay público para todo y que todo es necesario, ya sea para instruirse o entretenerte. Pero siento que, por ejemplo, se están tratando temas como la salud mental o ese tipo de cosas muy a la ligera. Entonces, cualquiera viene y habla de depresión, cualquiera viene y habla de ansiedad, porque ella sabe porque el novio la dejó y entonces ella sufrió de ansiedad. Y es como, no, tú no puedes hablar de enfermedades mentales ni puedes hablar de trastornos del comportamiento solamente porque te despechaste, porque tu novio te dejó. O sea, no es lo mismo. Y creo que me frena siempre eso. Digo, yo no tengo autoridad para hablar de este tema y de este otro tampoco tengo autoridad. Quizás más adelante me lo piense mejor y de pronto sí me arriesgo. Pero hasta ahora me ha frenado eso. Como que siento, digo, esto ya lo están haciendo. Pero aquí puedo caer en la tontería de empezar a hablar yo de una cosa de la que no tengo formación. Claro, pero eso fuera si te dedicaras a abordar con seriedad y profundidad temas de interés diversos en el universo de los gustos de la gente. Pero a ver, cuando tú hiciste radio, tú estabas trabajando con Tom Monasterio, ¿cierto? Tom Monasterio. Sí, con Tom y Falco. Tom y Falco, exacto. Tom y Falco. Falco, que está aquí en Miami. Cuando ustedes hicieron ese programa de radio, que era en las mañanas, ¿sientes que hablaban con propiedad o conocimiento? Todas estas cosas que dices que hoy día están siendo como trabajadas en una forma superficial e irresponsable en el digital. Creo que se acercaba más a lo que te digo. Porque si bien no éramos politólogos o lo que sea, estábamos hablando de la actualidad de un país en el que vivíamos. Ajá. Entonces, igual se abordaban todos los temas desde eso, desde la ciudadanía. Pero sin la pretensión de dar clases, masterclass de nada. Exactamente. Usted trabaja, los tres son formados en la base del humor. Y a partir del humor, sin ir a resolverle la vida a nadie, uno puede pasearse por diversos temas. Uno puede decir, mira, yo creo que la cuestión racial se resuelve de esta forma. No, uno puede jugar humorísticamente al límite que uno mismo se autoponga sin que eso signifique una ley o, ¿sabes? Un statement así tan rudo. Sí, creo que en ese momento sentía que podía decirlo, que podía hablar y expresarme sobre esos temas porque lo estaba viviendo, lo que te digo. Quizá con el tiempo me he vuelto más temerosa de ese tipo de cosas porque de pronto también me he sentido ofendida con el contenido que veo. O sea, en aquel momento de pronto no le prestaba tanta atención, ahora sí me detengo a mirar cosas y digo, ¿y esta persona por qué está hablando de esto así? Te estás poniendo mayor. Yo creo. Y más prevenida. Entonces, como yo, como soy tan crítica, también puede ser eso. O como, digo, ¿pero a esta gente qué le pasa? O sea, no quiero estar de ese lado. No quiero que alguien diga, pero Julia es idiota. O sea, ¿qué tal lo que dijo esta mañana en el programa? Creo que es eso un poco. Me he vuelto más sensible a la crítica. También puede ser. La conciencia. Esto mejor no. De hecho, cuando subo cosas tipo recomendando algo porque mira este champú o esta crema o lo que sea, después digo, oye, pero ¿esto sí será de utilidad para la gente o estaré haciendo? ¡Guau! Igual me quedo pensando. Me quedo pensando. ¡Guau! ¿Caíste en la trampa? ¡Caíste en la trampa! Porque todo es dudoso, todo es una duda, todo es cuestionable. Y bueno, ánimo. Pero además, lo que veo es que se ha creado un universo paralelo. Yo creo que en la época, cuando hicimos radio, no sé por qué, yo sentía que todo era más genuino también. Que realmente quienes hablaban de los temas, o sea, tú, Guillermo y Miguel eran tal cual al salir del aire. No era un personaje, no era un personaje que estaba creado para entretener a la gente y hacerle creer a la gente que yo pensaba de esta manera. Entonces, lo que veo ahora en redes sociales es que hay mucha gente, por ejemplo, el tema del health coaching. 787 mujeres hablando del tema y luego, pues fuera de esa estructura y de ese universo digital, no ejercen tal rol. Entonces digo, bueno, chévere como ser un poquito más honesto con lo que proyectamos en este espacio y lo que somos realmente. Igual ese no es problema mío, digamos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo hoy día me siento sobrellevado, siento que me abruma mucho la cantidad de oferta que hay. La celebro porque yo soy defensor de la libre expresión, soy creador, deseo que todo el mundo tenga la posibilidad que tengo yo y que he tenido en los últimos 25 años y que me castró la dictadura en Venezuela de crear. Yo celebro que todo el mundo tenga esa oportunidad y celebro la competencia, además, para que eso solamente promueve que cada quien busque la mayor calidad en lo que hace. Pero me siento abrumado por la cantidad de cosas que hay. Por ejemplo, ahora sale, resulta que ahora también hay que, se puede comunicar por Telegram. Entonces crear grupos en Telegram y proyectar cosas ahí y tienes que hacer engagement con todos en todas las formas posibles. No tengo cerebro, corazón ni tiempo para eso, pero no dejo. Claro, y una vez está entendiendo el Instagram. No, me abruma, me abruma. Pero escojo, esto no quiere decir que no consuma el contenido. Entonces escojo con mucha precisión y no pierdo tiempo con lo que no me gusta. Le doy una probada y si no funciona, no lo vuelvo a buscar y escucho otra cosa. ¿En qué estás empleando tu tiempo? O sea, ¿qué se ha llenado tu expectativa? ¿Qué te hace compañía? Porque además la vía digital nos hace compañía en algún momento cuando estamos solos nosotros con nuestros audífonos o con nuestro aparato celular. Bueno, a mí hay, digamos, perfiles de Instagram que sí me gustan, no solo por el contenido que manejan, sino por lo que proyectan estas personas. Hay una actriz que se llama Emma Watson, por ejemplo, que es la chica de Harry Potter y tenía todas las posibilidades de quedarse en eso, de quedarse siendo la niña de Harry Potter. Y al contrario, se volvió una activista de los derechos de la mujer. Es una chica que tiene una página alterna que recomienda libros, donde desarrolla además como toda una sinopsis de cada libro. Todos tienen un propósito, es embajadora de buena voluntad de la ONU, si no me falla la memoria. Entonces, bueno, ese tipo de perfiles me inspiran, lo sigo, veo el contenido que sube, hasta compro libros que ella recomienda, como ese tipo de cosas. Pero realmente he encontrado más tiempo como para invertir en las plataformas HBO Go, Netflix. He visto series muy interesantes y he visto trabajos que me inspiran además, que digo, ojalá yo pueda hacer una serie así. Ajá, ¿como cuál? Chernóbil. Chernóbil me parece una cosa loca de lo que ha hecho HBO. ¿Cuándo viste Chernóbil? ¿Ahorita? Ahorita en cuarentena, yo no la había visto. No, vale, somos demasiado, somos, mira, nuestro vínculo de profesional y de cariño y de amistad es innegable, Juliet. Chernóbil salió hace no sé cuántos años y a raíz de esto que nos está pasando, ahora es que yo también la vi. Bueno, imagínate, ¿y qué tal la producción, los actores? Increíble, increíble, increíble. Pero no entiendo por qué yo, cuando todo el mundo ya la había visto, yo no le presté atención, tú tampoco, y ahora es que la vemos y decimos, wow, esto estaba ahí. Bueno, y para que ya te aterres definitivamente, yo no he visto Game of Thrones, por ejemplo. Eso es lo que voy a ver. Y me lo dices porque sabes perfectamente que yo tampoco. Además que, mira, yo, me encanta Netflix y me encanta la plataforma porque son series de 8 o 10 capítulos, ¿no? A mí ya debo en 7 temporadas de 20 capítulos cada una y me entra una angustia que me las tengo que ver ya, o sea, me las tengo que ver todas porque si no, no. Claro, claro. Bueno, por eso Sainfield nunca funcionó, por eso Sainfield y Friends, nunca. Yo sabía que eso no iba para ningún lado. Sí, sí, sobre todo. No, lo que pasa es que se llama la sede de memoria y esas fueron las primeras. Pero fíjate que ahora son de 8 o 10, 12 la más larga, digamos. Mira, y ahora en esta abundancia de reencuentros vía Zoom que hemos visto, donde tantos elencos de tantas otras producciones hace tantísimos años se han reunido y han estado conversando y tal, y ha sido divertido verlos, además, todos envejecidos. ¿Qué te gustaría ver en materia de reencuentros en esta vía digital hoy día? Ay, me encantaría un reencuentro... Tuyo, de Erika de la Vega, Ana María y Enrique. Los cuatro. Ahora ya lo hicieron y yo estoy diciendo cualquier cosa. No, no lo hemos hecho todavía, no. Pero vamos a estar en entregrados, por ejemplo. Eso sería interesante. Erika y yo tenemos pendiente un entregrados aquí en Miami. Bueno, eso sería muy chévere de ver, por ejemplo. Sí, sí, eso va a estar. Eso sería interesante. Es un recuerdo, además, yo siento que todas esas cosas nos traen la Venezuela, que como siempre hemos conversado, ya no está, ya no existe. Entonces, la gente, o sea, para la gente es muy conmovedor ese tipo de cosas, porque recuerdan abundancia en todo sentido. O sea, había libertad de muchas cosas. ¿Y cómo imaginas tú, Juliette, a la Venezuela que está por venir? Complicado. Creo que lejos de esta frase que todo el mundo está diciendo, de vamos a salir mejores de esta situación, lo digo amando mi país y sabiendo que lo que está pasando es consecuencia de tratar de sobrevivir. Pero las generaciones que están en este momento tratando de salir adelante, de pronto haciendo cosas que no son del todo correctas, el tema de revender, de aprovecharse de las situaciones, de sacarle el jugo a las desgracias de la gente. Voy a hacer un paréntesis antes de terminar. Una persona hace poco me comentaba que a su hijo de 5 años le tenían que operar del riñón y el hilo, que usan para niños, es un hilo que se reabsorbe, no sé qué, no lo hay allá. Ok, se consigue acá. Hace cuenta que aquí costaba 10 dólares. Se lo estaban vendiendo allá en 120. A una persona que se gana 6 dólares mensuales. Entonces, eso estamos haciendo y eso no habla muy bien de las generaciones que vienen. No quiero con esto sentenciar a que nadie está haciendo su mejor esfuerzo para salir adelante invicto, pero el sistema no está colaborando a que lo que va a resultar de toda esta situación sea algo positivo. Pero por otro lado, a ver, porque uno cae en el error de generalizar. Por otro lado, hay una gente que está haciendo unos esfuerzos inmensamente nobles por ayudar. Ya es una cosa muy individual de decir, no, yo me opongo a caer en este sistema y sigo adelante. Yo, 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 a ver, yo me agarro de ese trapecio donde están todas las personas de bien en quienes confío pueda reconstruirse un país mucho mejor. Ahora, que está cuesta arriba, que está difícil, que a veces luce imposible, es cierto, pero más allá de los líderes de oposición o como fuera, o las personas que han puesto la cara en los últimos 20 años, yo no puedo dejar de confiar y creer en la gente de a pie, que es la que tiene que arrojar los nuevos liderazgos e ilusionarnos y entusiasmarnos con que está bien, Chaten y Erika en una conversación por sumo como fuera, pero yo sueño con los próximos, con los que vienen, que han de ser mucho mejores que Chaten y Erika, y con los productores que puedan haber aprendido cosas maravillosas de productores como tú, o las actrices que puedan despertar y sorprendernos con historias fenomenales, que se hayan inspirado también en tu carrera que estás desarrollando en Colombia. Eso es lo que yo espero. Eso es lo que finalmente les toca más duro, ¿no? Porque es lo que te digo, lo fácil es caer en el sistema, en lo que te obliga a hacer el sistema. Sí. Hay que confiar en eso, que va a ser difícil, pero que hay gente todavía que está haciendo las cosas correctamente. Sí, eso es lo más terrible de ese sistema, que también te entuba por una parte donde tú, sin desearlo, pues te haces parte de la corrupción, inevitablemente. Pero bueno. Claro, si tú necesitas un papel y la única manera de tenerlo en 15 días es pagando, pues caes y pagas a un gestor y contribuyas a que todo el sistema siga funcionando de esa manera. Y a todos nos ha pasado, o sea, no es, por eso te digo, es que a veces no es la convicción de la gente la que está quebrantada, sino que el sistema te aplasta y tú tienes que hacer las cosas también. O sea, yo necesito un permiso de alimentos y lo tengo que sacar. Y si la única manera es pagando 500 dólares, pues si lo tengo, lo voy a hacer. Ahora, Juliette, tú que tienes tanto tiempo en Colombia, ¿son seis años ya? ¿Siete o nueve? ¿Cuántos? Sí, seis. Seis años en Colombia. Seis años en Colombia. Bueno, tú eres embajadora de tu país. Cada venezolano es embajador de su país. Donde quiera que pase, donde quiera que estemos, somos todos embajadores de nuestro país. ¿Sientes que te ha tocado más defender a Venezuela o sientes que en Colombia la apreciación de lo que está pasando en nuestro país genera más bien una simpatía en ayudarnos a salir de este atolladero? ¿Cómo es esa conversa tuya con los colombianos? Bueno, el último año ha sido complicado porque ya sabes del tema de desplazamientos de gente que se vino caminando, que no llegó al país en la legalidad precisamente. Y, por supuesto, ha llegado todo tipo de gente. Ha llegado gente también a cometer crímenes. Y eso hace que haya una etiqueta de, oye, vienen con mucha necesidad y es probable que terminen delinquiendo. Volvemos al tema. No se puede generalizar. Aquí también hay mucha gente que ha venido a trabajar, a generar fuentes de empleo, a hacer cosas valiosísimas. Y creo que me he sentido satisfecha en ese sentido porque cada vez que trabajo en algún equipo siempre recibo el comentario de, oye, qué chévere trabajar con ustedes los venezolanos. O sea, eres la segunda venezolana con la que trabajo, o la tercera. Y ha sido una experiencia grata. Entonces, en ese sentido, como en cualquier lugar del mundo, hay gente valiosa y gente que, bueno, viene un poco perdida también a ver qué hace en un país en donde no tienes papeles, en donde no puedes trabajar y en donde, pues, tampoco hay una situación económica de extrema estabilidad donde ya hay unas necesidades previas y hay unas necesidades y unos problemas que atender. Entonces, te vuelves parte de ese cúmulo de problemas y es inevitable que haya etiquetas. Yo soy enemiga absoluta de eso, por supuesto, porque hay gente buena y mala en todas partes del mundo. O sea, tú no eres criminal porque seas venezolano. Es criminal porque eres criminal. Y eso es una cosa que he discutido sanamente. Nunca he sido en mala onda. No he sentido xenofobia hacia mí. Pero sé que no es la situación de la mayoría de la gente. Entonces, la invitación siempre es, porque me lo han preguntado en entrevistas, y es a que conozcas a la gente, a que le des la oportunidad a esa persona, porque finalmente también estás viniendo a aportar algo al país, ¿no? Cuando tengas la oportunidad de trabajar con un venezolano, pues, dale de verdad la oportunidad. O sea, no con prevenciones. Déjalo ser y deja que te demuestre que también eres gente muy valiosa y que el país no siempre fue lo que es ahora. O sea, no era el cúmulo de necesidades que es ahora. Siempre fue un país muy próspero. Siempre fue un país de muchas oportunidades. Entonces, también, y es obvio, va a venir gente muy valiosa de ahí. Yo creo que mi experiencia ha sido positiva en ese sentido. Yo no he sentido que me cierren las puertas por ser venezolana. Si no quedo en un personaje, porque no era para mí. Vamos, a ti te las abren, te las abren por tu talento. Exacto, sí. Yo siento que, además porque eso habla antes que cualquier otra cosa. O sea, y más allá del talento o no, porque aquí hay gente muy talentosa, creo que la disciplina, el profesionalismo y todo lo que acompaña al tema de ser actriz o ser cantante o ser... Acuérdate que, bueno, esta carrera, tú lo sabes, tiene mucho también de la suerte, de lo que necesitaban en ese momento de ti. A lo mejor a este público, pues, no le gustó esto que tú hiciste, pero a este sí fue el éxito total. Entonces, más allá de eso, más allá del talento en sí, es como todo lo que acompaña este tema. Eso es lo que te digo, la disciplina, la rigurosidad en el trabajo. Eso, eso es lo que deja huella en la gente. Porque es lo que te digo, actrices talentosas aquí hay, pero de verdad para tirar para el techo. La gente se queda con que Juliet llegó temprano, Juliet respeta lo que hay que hacer en el set, sabe sus escenas. O sea, hace lo que tiene que hacer. Entonces, no viene acá a farandulear, como decíamos en Venezuela. Se no viene a trabajar. Y eso es lo que habla por nosotros. Y eso habla en cualquier aspecto de la vida. Eso habla de los ingenieros, de los médicos. Claro, es tu carta de presentación. Exacto. Por eso también hay mucha gente a la que le va muy bien acá. O sea, ahí habrás y te encontrarás mil historias de gente que lamentablemente sacaron de sus casas y que ha vivido de verdad escenarios de xenofobia fuerte. Porque ahorita en cuarentena, por ejemplo, muchas familias la sacaron del centro de la ciudad, la sacaron a la calle literal y estaban durmiendo, por ejemplo, por el frío que hace en Bogotá en la calle. Eso es absolutamente conmovedor. Pero uno no se puede quedar tampoco como con esa prevención de yo voy a ir allá y me van a tratar de esa manera. ¿Por qué no? También hay mucha gente, muchos hemos tenido otra experiencia y hay que buscar eso. Dejar al país en alto con lo que acompaña tu trabajo. No solamente con lo que traes en el cartón, digamos. Yo tengo esta profesión, pero ¿cómo la ejerces? Diría yo que es un elemento importante. Oye, Juliet, te mando un beso muy grande y siempre muy contento con tu éxito y con todas las cosas que vas logrando. Para ti. Qué maravilla saber que estás bien. Y bueno, escucharte hablar es algo que a mí en particular me pone corazón muy grande porque te quiero mucho. Gracias por la invitación, yo también te quiero. Juliet Pardao. Te pregunto en algún lugar del mundo. Dios quiera que sí. ¿La novela la están pasando internacionalmente o qué? No, no. Está detenida. Todavía no, todavía no. Yo creo que hasta que la terminemos. Hasta que la terminemos. Yo creo que hasta que la terminemos no la van a vender por fuera. Un beso grande y abrazo a la familia. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.